El equipo ha tenido un poco mala suerte en este tour, entonces en este premio, entonces esta victoria da algo especial para la Rua Boma. Bueno, veníamos con la intención de hacer una guerra en general, con todos los pauques como conmigo, y se les torció un poco el primer día, el día de los abanicos, nos fuimos de estar delante, y bueno, ahora nos queda otra opción, que intentar luchar por las etapas, ya que a Alejandro nos faltó un poco para intentar ganar, y bueno, hoy era la primera opción de intentar llegar con una fuga, ha sido una fuga de grandes corredores, he tenido la suerte de ganar, pero bueno, también, Boy ha podido ganar porque también se los merece, y bueno, muchas gracias al equipo por la semana que, bueno, que ha trabajado, que los compañeros han estado delante cuando las cosas nos ha dicho tan bien, y bueno, siempre agradecido al equipo. Gracias. Gracias. Estemay esta victo, esta victoria, la victima es una victoria en broma�� . Esta victoria en sponsored en brochina no hubper con names así, Dijo, donde nos choixan para hacer algo en general justamente, decimos abri wellbeing de las etapas Después, no había otra opción que de ganar una etapa. El día que Valverde a ganado, yo no estaba muy bien, pero eso no iba a hacer. Entonces, no había más que intentar tomar una echa, lo que se pasa hoy. Y es una echa, de hecho, que Voyt también merece esta victoria. Y yo quiero agradecer toda la equipo por el trabajo hecho desde el principio de este partido. Gracias. Al final, justamente, tu jugué a Veyt y a Voyt. Voyt y a Vriescara, Camilé. ¿Estás confiante sobre la sprint? ¿Estás aquí, Voyt, con toda la experiencia y jamás ganas? Hombre, ha sido un día muy duro, un día muy rápido. Se ha salido de perfil kilómetro, la verdad, que muy rápido. Y bueno, yo creo que los siete corredores que estábamos delante, siempre lo estábamos dando todos para intentar llegar. Sabía que Voyt iba a intentar ganar la etapa porque, bueno, en la salida se le veía con ganas de intentar coger la fuga. Y bueno, no lo hemos jugado de sprint porque, bueno, si intentamos pararlo durante los últimos kilómetros, igual no hubiéramos llegado. Y bueno, sí que es cierto que, bueno, cuando estás en ese momento, pues no piensas si puede ganar el sprint fácil o no. Ha sido un sprint muy apretado. He tenido gran suerte de ganar, pero ya te digo, porque siempre me lo he puesto hoy. I can not dev argumentar. Bueno, no me olvidaré. H slitán cantor. I can not follow a related. se encontraba a un momento a 7 coureurs y a todo el tiempo para intentar ir al final y a muy bien visto que Voigt también quería ganar se mette en un echapé no es por hasard y habló de la fin de la carrera entre Voigt y a todos los que se entienda no sería no vénar y hablamos y hablamos y es un hecho que discutimos Y Voigt ha pasado muchos problemas ¿Quieres preguntas? ¿Quieres muchas preguntas? ¿Puede más preguntas? ¿Quieres preguntas? ¿Puede más? Cuando viene con la intención de hacer la general y la tiene más suerte de vencer una parignita, siempre empiezas a intentar hacer una buena general. El segundo día ya se me puso bastante difícil y bueno, me he intentado dar un poco la vuelta, sabiendo que cuando ganas una etapa y tal vez fuera una general, debas de todo salir fecha. Pero yo creo que lo de hoy es para agradecer un poco al equipo el trabajo que han hecho, incluso no haciendo una buena general. Sí, cuando viene para jugar al general, cuando viene para jugar al general, sobre todo por ganar aquí, por ganar aquí, por ganar en el pasado, por Ennis, es claro que... 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 Al menos obtener... Desde la segunda jornada... Desde el segundo día... Desde el segundo día... Las cosas... Se han devenido difíciles. Es... Yo me fui prouvé... Du coup de moi en general... Y... Yo no había que esta solución... Es así de ganar una etapa... Para... 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 Y... Acerca... Nos... OffÍDETADE Sí. Es foarteirmala. Que Sectioni? Es muy buenas informaciónes. El... Stefan. En Este конечно... ¿No se... Sí, Pero... ¿No se puede... No. ¿No se... No. ¡Emm... Desde siempre... No, He estado en equipo de españoles, nunca he estado en equipo extranjero. Sí que es cierto que el año pasado fue un poco difícil, ¿no? Era postulado en un equipo extranjero a otro deporte que no era español. Y bueno, ahora la verdad que me siento más arropado, me siento mejor en el equipo, con los compañeros, con los directores, con todo. Y es otra cosa diferente, ¿no? Lograr ser lo que quiero, ser lo que tengo que hacer, como tengo que sentirme dentro del equipo, y bueno, agradecido a todo el mundo, porque en la principio ya te hemos pasado tan bien como esperaba, pero bueno, ahora es totalmente diferente, así que tú te damos un poco de trabajo. Bueno, j'ai efectué, jusqu'à présent, j'avais toujours efectué ma carrière en Espagne, y nunca he estado en equipo extranjero. Efectivamente, la adaptación del año pasado ha sido difícil, notamment porque había la barriera de la lengua. Depuis el principio de la saison, después de una década de experiencia, yo veo de mejor en mejor. Désormais, yo sé lo que quiero y lo que puedo hacer en esta equipe. Todo es diferente, ahora, y estoy muy feliz. Gracias.